La Granja Coagra Como es costumbre en esta tierra leridana de secano, ya con un pie en Aragón, el cultivo de la tierra se beneficia de una extensa red de acequias que le permiten generosas cosechas de cebada, maíz, trigo y frutales. Concretamente, está situada en un paraje lleno de encantadoras rutas entre los árboles, entre los que destacan sauces, alisos y olmos, y campos de cereales donde se pueden vislumbrar diferentes granjas porcinas. La actividad económica más importante de este municipio es la ganadería bovina y porcina. Para conocer la granja nos recibe Jaume, ganadero de toda la vida, cuya pasión por la ganadería es herencia de familia. Buenos días, bienvenidos a la primera edición de La Cosa va de Cerdos. En esta primera edición estamos junto a Jaume Alos, propietario de la granja Coagra, de ciclo cerrado con 420 madres y 4.800 plazas de engorde. Muy buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí estamos. Sí, hablando de cerdos. Bueno, pues para empezar la entrevista voy a preguntarte lo obvio, lo primero, que es ¿por qué? ¿Por qué te dedicas a la ganadería y en específico a la producción porcina? Bueno, como muchos empezamos, la herencia de los padres dedicándose a este sector, y mal estudiante que yo era, y me gustaba, pues siendo desde pequeños el trabajo que teníamos en casa y que se comía, se cenaba y se dormía, solo hablando de cerdos, pues evidentemente es un sector que te encuentras muy a gusto, que te gustaba, y que cuidar los animales y sobre todo las madres que te dan un trabajo extra de motivación, pues es algo que ya se me quedó dentro y creí que era mi futuro laboral, seguir los pasos de mi padre y aportar la juventud y sobre todo los pocos conocimientos que tenía además para ir evolucionando nuestra explotación, y ahí estamos. La verdad es que ya no te imaginas yo trabajando en otro sector o trabajando fuera de lo que es lo nuestro, porque casi casi no has visto nada más. Ya. Bueno, y a grandes rasgos, ¿cómo es tu granja? ¿Cómo es el ciclo de vida de los animales? Nuestra granja, o bueno, nuestra explotación, porque al final ya son diferentes núcleos, que todo está basado en la central, que son las madres. Dentro del sector somos una explotación, no diría pequeña, pero sí que con un censo reducido, eso no quiere decir que no hagas las cosas bien, pero sí que somos con una producción inferior a lo que es la mayoría y la mediana del sector español, pero también podemos decir que dentro de nuestro tamaño o dimensiones, somos una granja muy optimizada, y eso nos ayuda que con el volumen que tenemos y la producción que podemos conseguir, ser una explotación económicamente viable, y que puede afrontar todos los retos que vengan de las administraciones o de la sociedad en un futuro. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo es la alimentación de las cerdas aquí en la granja Coagra? Bien, un poco por mi obsesión en las tecnologías, desde hace cuatro años apostamos fuerte por todos los sistemas que iban saliendo de alimentación electrónica, o podemos decir electrónica o tecnológicamente mucho más avanzada, y ahora ya podemos decir que todas las fases de las madres están todas controladas a nivel electrónico. ¿Está automatizado? Sí, puede ser, automatizado puede haber muchos niveles, automatizado con un botón y un pistón, aquí ya estamos hablando de que un programa informático está valorando y está dando la alimentación a las madres, ya específicamente cerda por cerda, ya no se hace a nivel global, cada cerda tiene un chip, y aquel chip le dice al programa y a la tecnología qué alimentación necesita porque depende de la fase de gestación que tiene, pues tiene unas necesidades nutricionales que otra que tiene hasta menos avanzada de nivel de gestación. Entonces, es una granja que puede ser que haya algún sistema un pelín más novedoso, pero tenemos muy completo toda la alimentación individualizada y tecnológicamente controlada de todas las fases de los animales en madres. Y alguna novedad del año pasado, que esto ya no es tan común, porque en España creo que no hay ninguna, ya empezamos a controlar a nivel de tecnología, a nivel de programas informáticos y a nivel de básculas, la alimentación en cebo, cosa que aquí aún no es conocido y está no un paso más adelante, sino tres o cuatro pasos más adelante de la cría de cebo en España. ¿Cuál podrías decir que son las prioridades del proyecto Coagra? Bueno, la principal prioridad es ser viables en un futuro, que no tengamos que cerrar porque no tenemos la granja preparada, por lo que he comentado antes, de normativas o necesidades de la sociedad. O sea, que nuestro objetivo día a día es siempre estar en el nivel óptimo para poder afrontar cualquier nueva necesidad que implique la producción de cerdo. Proyectos siempre hay, lo que pasa es que lo que te frena es la parte económica. Aunque tengas muchas ideas, tienes que siempre priorizar. Aparte, es una granja que, viniendo de herencia de mi padre y también de mi abuelo, pues hay partes muy viejas y que siempre tiene que haber un mantenimiento elevado y esto te repercute a que en un año normal un porcentaje de tus ingresos, entre comillas, tienen que ir siempre a un mantenimiento de estas naves más antiguas. Y después, el otro porcentaje, que es menor, pues lo puedes ir invirtiendo en nuevos proyectos o pequeños aumentos de censo o, como hemos hecho estos años, de implantar tecnologías para el tema de la alimentación. ¿Qué parte de tu trabajo es la que más valoras? ¿O que más aprecias o más disfrutas? La que valoro más es que eres dueño de tu trabajo. Esta es la valoración más importante que hay. Nadie te manda, entre comillas, ¿no? Porque tienes unas obligaciones que cumplir, pero bueno, tienes tu poder de decisión y esto a veces es una motivación de este trabajo, ¿no? Te puedes equivocar y cuando te has equivocado, sí que te sabe mal y lo pasas mal, pero sí que cuando lo aciertas, pues la gratificación es doble. Si tengo que hablar del trabajo que hay en toda fase, porque al tener una granja de ciclo cerrado tocas todas las teclas, la que más me gusta, la que más me pasaría ahora es la parte de maternidad, donde hay los partos y donde hay el cuidado de los rechones. Y creo, y no me equivocaría mucho, que cualquier persona, aunque no sea del sector, y estuviera una semana por esta granja, o esta, o cualquier granja de madres, creo que también diría lo mismo que yo. La parte más agradable es esta. ¿Qué opinas de la importancia de la dignificación del trabajo en las granjas y en el sector agroalimentario en general? Aquí hay mucho más trabajo que lo que es trabajar en una granja, porque la imagen que tenemos, o que tienen, de nuestro trabajo es mala. No jugamos a favor, porque primero de todo, la imagen de aquí, que se trabajan muchas horas, esto ya empieza a ser ya falso. Todas las granjas se han modernizado y aparte, todas las granjas hemos visto que tenemos que hacer un control o una organización laboral para que todo el mundo esté trabajando a gusto y sobre todo que las horas trabajadas sean productivas. Y la imagen que aún hay es de años atrás, que se empezaba cuando nos salía el sol y nos íbamos cuando ya no había el sol, que era una faena muy física, y esto ya no es verdad. Y un ejemplo que tenemos nosotros es que nuestra hija con 15 años, que ahora habrá pronto 16, lleva 4 o 5 años trabajando todos los veranos en la granja, y ella se quiere dedicar a este sector, pero una cría de 11 años que se pueda dedicar o puede hacer un horario más o menos completo en la granja, eso quiere decir que todos los tabús, estos de que solo los hombres, o hacer muchas horas implicaba trabajar en la granja, esto empieza a ser falso. Entonces el sector tiene mucho trabajo para poder demostrar que trabajar en una explotación, sea de madres o sea de cebo, es como cualquier trabajo y sobre todo no está mal pagado. Como bien has dicho antes, cada vez son más las granjas que les interesa implementar este tipo de tecnologías en cuanto a alimentación en sus explotaciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que tiene pros, que tiene contras? Ya he comentado antes, yo hace 4 años que aposté, cuando nadie se planteaba empezar a meter tecnología, sobre todo lo que es alimentación. Hay un ejemplo que expliqué a tu compañera hace años, a Daniela, que hace 30 años mi padre puso los primeros ventiladores en una sala de maternidad en España, no había ninguna granja más en España que había esto, él lo importó de Holanda y cuando él instaló esto, todo el mundo le decía lo mismo, que era loco porque meter electrónica dentro de una explotación de animales era una locura porque no había durado. Ahora mismo, después de 30 años, nadie se está planteando una granja sin ventilación, nadie. Es que no encontrarás ninguna. Y yo creo que hace 4 años igual era una locura, pero yo creo ahora mismo, lo que estamos hablando ya de sistemas de alimentación electrónica, ya no es un futuro, sino ya es una necesidad para cualquier explotación porcina. Piense que la tecnología toca muchos temas, pero el principal es que hay un retorno económico muy necesario para los años que el sector económicamente no vaya muy bien. Después, el trabajo de la alimentación se perfecciona a niveles muy elevados, cosa que con los empleados o la gente que está trabajando en eso, siempre hay pequeños errores que una máquina no te hará nunca. Y esto significa que las horas que puedes perder en el trabajo de la alimentación lo puedes destinar a otra fase, sobre todo que es cuidados de animales, que es al final lo que necesitamos para la gente humana, las personas que están trabajando, que puedan dedicarse a esto. ¿Crees que existe un problema en cuanto a la falta de relevo generacional? Sí, clarísimo. No hay por un motivo, y mis padres lo respetaron mucho, pero cuando yo era joven, cuando estábamos intentando estudiar en el instituto, te decían, tú estudia, tú haz carrera, lo de casa ya te lo encontrarás. Esto fue el error principal que tuvieron los padres de aquella época. ¿Por qué tenías que obligar a una persona que tenía sus padres un negocio propio que era rentable, que podía tirar para adelante, por qué lo obligabas a hacer unos estudios que no sabías qué futuro te podían dar? Ahora te encuentras de que muchas familias que tenían aquellas explotaciones han tenido que cerrar, muchísimas, y sus hijos han tenido que buscarse la vida en otros sectores que muchas veces han tenido que estar en paro o sin trabajo porque por la burbuja de la construcción o por lo que sea, pues no ha habido aquella salida laboral como sí que podían tener en sectores como este. Ahora que estamos produciendo mucho más, pero se está produciendo en estructuras muy empresariales, de que las personas muchas que están trabajando dentro de las explotaciones no tienen una historia de las familias del sector. Y esto sí que se suple con la producción, pero evidentemente lo que me comentabas, la pregunta que me preguntabas, pues no hay hijos y no hay personas vinculadas del sector de toda la vida. En mi caso no lo puedo decir, porque teniendo mi hija que lo tiene tan claro, para mí es un orgullo y no voy a caer en el error de aquellos padres que decían, estudia y ya te lo encontrarás. Yo creo que esto es más que digno poder decir que te trabajes en una granja, que tienes una explotación, que es una explotación que si nos sentamos con otras empresas a nivel de facturación, le da 50.000 vueltas a muchas empresas que hay por aquí y que no tienen nada que envidiar a nivel de profesionalidad, a nivel de empresa. Si hablamos un poco de bioseguridad en la granja, o en las explotaciones en general, ¿qué medidas se toman aquí? ¿Os encontráis muchos retos a la hora de poder llevar a cabo estas medidas? Sí, a nivel de bioseguridad tampoco no hay límite. Todo lo que haces de más siempre es un beneficio para la explotación. Y aparte tenemos los controles de la administración que nos ayudan a no aflojar en el tema de bioseguridad. Podríamos hablar de lo que hacemos, pero hablando de esto ya te diría que aún me falta esto y aún me falta algo más. Nunca es suficiente. Siempre podemos ayudar en algo. La limitación nuestra es que, al ser una explotación con naves muy antiguas, con, por ejemplo, los caminos que te tocan a la explotación son municipales, tienes un límite que igual una explotación totalmente nueva, comprando una finca que la explotación se pone en el centro, donde los caminos son ya diseñados especialmente para ir a estas granjas, pues pueden hacer algún plus que nosotros tenemos un poco más de limitación. Pero bueno, tenemos que, sobre todo los puntos más básicos, que es la entrada y salida del personal, esto sí que lo tenemos muy bien controlado. El tema de animales externos también. Y después lo del transporte, el tema de descargas y cargas, es algo que vamos poco a poco rediseñando, los vallados y esto, para que poco a poco podemos ir subiendo con la categoría de bioseguridad. Pero nunca, nunca se acabará. Siempre se puede hacer más. Ya. ¿Cómo afrontas las críticas que cada vez más la producción porcina recibe? Bueno, por dentro mal. Por fuera, pues tengo la suerte de cambiar la cara y me lo empaso todo, pero muy mal porque es muy injusto. La gente que nos critica, las personas que más critican al sector son los que menos conocen el sector. Y, por desgracia, esta gente no puede sentarte con ellas y tener un debate. Es imposible. Porque tienen un mensaje interno ya memorizado que de allí no salen. Entonces, es un problema de que, por desgracia, la sociedad se cree más un mensaje victimista de esta gente que no una persona que sabe lo que es el día a día porque lo primero que te contestan dicen, claro, porque tú te vas el dinero. Y, claro, cuando te dicen esto que vas a luchar. Yo creo, yo espero que el sector, que es muy bien organizado a nivel del Estado español, tiene estructuras y tienen técnicos que pueden encontrar una fórmula para poder empezar a revertir este mensaje y sobre todo esta imagen que tenemos. Porque es que no tienen nada de razón. Nada, ninguna. Esta semana hablábamos con un chico que está acabando veterinaria y dice, es que los animalistas, y yo le digo, oye, yo creo que soy yo animalista porque yo he cuido animales. Yo los cuido. Entonces, si buscamos el significado de animalista es el personal que cuida animales. Nosotros los cuidamos. No cuidamos perros, no cuidamos gatos. Bueno, a nivel particular igual sí, ¿no? Pero nosotros cuidamos cerdos. Que sigue, que llega un punto que este animal sirve para una cadena alimentaria para poder darnos alimentos, sí. Pero somos animalistas que cuidamos animales. Cuando mejor está el cerdo o la cerda, mejor para nosotros y más satisfacción. Ver, hay gente que igual se diga todo el día a la oficina y solo ve números. Pero yo estoy cada día con los animales entre medio de ellos y que uno esté mal o uno que está a punto de morir, pues a mí no me gusta. Y no veo dinero allí. Yo veo que no me gusta que se mueran. Aparte también me da trabajo, ¿no? Y esto es algo que que tenemos que entre todos y es algo que sí que por Cineos hace años que está trabajando empezar a dar estos mensajes y entrevistas o artículos a nivel de redes sociales que es donde se mueve más la juventud, donde allí es más fácil escuchar que no en un papel o en una revista. pues esto también les da agradecer de que gente fuera del, no fuera del sector, o sea, gente dedicada a las revistas o a la información que le dé importancia a nuestro sector también es muy importante. El año pasado estuvisteis nominados al Pogdor. ¿Cómo fue esta experiencia? Fue un paquete, ya no era una nominación, sino fue todo, la organización de toda la gala esta virtual nos afectó por diferentes puntos y la verdad es que nos costó bastante asumir tanto, no se puede decir éxito, tanto protagonismo que tuvimos este año pues nos costó. Estamos muy agradecidos de Pedro López, que es el organizador del Actu, pero supongo que de toda la gente que trabajó para esa gala porque tuvimos dos nominaciones, evidentemente pues la de producción y gracias al trabajo que todos hacemos en las madres una nominación por el trabajo de todo el año anterior, esto es un mérito de ellos, después tuvimos otra nominación que era la innovación al cebo, este que te he comentado antes de que tenemos un control del peso de todos los cerdos que están en corrales de grupos grandes que también mejoramos muy bien el bienestar animal, vamos influyendo mucho más en el día a día de los animales, pero nos vino de rebote, nos vino un premio que esto ya no es ni un diploma, ya no es nada económico, es algo ya muy sentimental y sobre todo es algo que nos va a quedar por toda la vida, es que nos pidieron si queríamos colaborar en un vídeo que me parece que duró unos 4 o 5 minutos, que era el primer vídeo que daba a pie al inicio de la gala, representando de todo el sector español durante 99 días de confinamiento en España y fue un reportaje que casi no hablamos de cerdo, es que me parece que casi no salió un cerdo, pero sí que salió todo en mi familia, hablamos de esos días duros, hablamos del futuro de mi hija en el sector, hablamos de los esenciales que éramos y claro, esto ya no es un premio, ya no es un trabajo a la producción, es algo que nos desbordó un poco a nivel familiar, pero que estamos muy agradecidos porque fue ya la, no sé, en catalán es la sirereta al pastís, y claro, esto es que ahora no tenemos, sale el YouTube, siempre que lo quieres ver lo puedes ver allí, sale mi voz ronca en making of allí que la odias porque tú, bueno, por lo menos mi voz no me gusta nada cuando la oigo pero, pero bueno, lloras porque el primer día que lo vimos lloramos porque sale mi hija, sale de la pequeña, sale Nuria, claro, esto es algo que no tengo ni la definición de este vídeo, ¿no? Entonces, los otros nominaciones muy bien, pero cuando vimos el primer vídeo que era el primero de todos, ya todo lo demás ya nos importó tres pepinos, ya estábamos contentos, ya estábamos ya más que agradecidos a todo esto y por eso lo de los espor dos de este 2020 para nosotros siempre será especial porque será algo, yo creo que será único. Algo familiar, algo como cercano. Sí, sí, exacto, un poco ya también era un vídeo que ya no iba para el sector, ya iba para la sociedad, iba sobre todo a la gente que aparte del vídeo después empezaron a llegar mensajes de gente que no es del sector, gente que nos conoce, súper agradecida, contenta, emocionada, gente que nos dijo que ha llorado, he visto el vídeo, he llorado, anécdotas familiares, ya no es del cerdo, pues el cumpleaños de mi hija pequeña que hicimos algo muy original, pues sale en este vídeo y claro, ya no es lo típico de a qué nos dedicamos, fue aquel vídeo, no sé, aquello es muy chulo, la verdad. Bueno, y para acabar la entrevista, ¿qué experiencias recuerdas la más divertida y la menos divertida trabajando con cerdos? Ostras. Te pongo en un compromiso, ¿no? No, no, es que tengo una que es muy, muy buena, pero afecta a mi madre. Vale, es un compromiso, sí. Y pobre, lo paso muy mal, lo voy a explicar porque lo paso muy mal, pero lo reímos mucho. como he comentado, en una empresa familiar, vino de mis abuelos, mi padre ya se centró más solo a la explotación de porcino y ya entonces mi madre, como mujer de ganadero de entonces, pues ella se implicó al máximo y entre ellos dos iban llevando las 80, 100 cerdas que tenían entonces y bueno, lo hacía todo, era mujer todoterreno que trabajaba y hacía lo que hacía falta. una mujer pues que su forma de trabajar era con falda, una falda hasta la rodilla y un día tuvimos la necesidad de mover unos cerdos entre 60 y 70 kilos de un cebo a otro andando y pues se revolucionó uno y en lugar de ir para un lado o para otro se decidió a pasar por debajo de las peneas de mi madre. pero claro, la falda daba lo que daba y se quedó mi madre encima del cerdo la cara del cerdo en las faldas y uno tirando para adelante y mi madre marcha atrás encima de él. La verdad es que es una anécdota que si la recuerdas te ríes un rato y sabe mal por ella porque lo pasó muy mal porque durante un rato por ella igual fue media hora y igual fueron 10 segundos no tenía las piernas en el suelo e iba corriendo y fue divertido. Bueno, ¿y la que menos? Mira, lo que menos lo que menos me gusta de mi trabajo o sea, de mi responsabilidad como empresario es el las malas noticias es que no sé por ejemplo este año pasado el tema de afrontar la crisis del coronavirus el confinamiento total y tener que trabajar como empresa esencial que éramos. Esto fue durísimo porque tenías que trabajar con la gente que tienes trabajando con el personal que estás trabajando y sabiendo que todo el mundo está en casa de que había el riesgo de que pudieran contraer el coronavirus que no sabes por qué pero ya implementamos muchas medidas pero la gente no estaba cómoda trabajando sobre todo el primer mes que había muy poca información de que es que ibas dentro del pueblo estaba todo cerrado y en cambio tú salías con el coche ibas a trabajar volvías y esto a nivel reciente reciente es lo peor lo peor que recuerdo ahora de aparentar de que todo era normal pero que por dentro tenías el riesgo de que no sabías lo que podía pasar y esto esto fue bastante bastante duro que si lo hubiera podido cerrar y oye cierro me voy y me olvido de este problema pues era la manera de cerrar la explotación y esto fue duro ya bueno muchas gracias Jaume de nada por darnos la oportunidad de venir aquí a entrevistarte y espero que nos veamos más bueno ya sabéis dónde estamos para lo que haga falta muchas gracias y hasta aquí nuestra primera edición de la cosa va de cerdos esperamos que os haya gustado y no olvidéis darle a like y suscribiros a la próxima